Claro que sigamos hablando con más por acá de edición, algo de los novesitos por ahí mi compa Beto De la autoría por acá de mi compa Cristian Viejon De los novesitos y seguimos arremangando y apoyando por acá a las viejonas A la Chucky's Night que ahorita también se la vamos a presentar Y mandando saludazos pues a toda la raza del movimiento alterado Viejon Ahí le va mi compa Cristian esto que lleva por nombre Viejon ¿Cómo le podríamos comprar? No tiene nombre todavía Ahí no tiene nombre, pues ahí me gusta la Cheyenne sin placa o la charola de alguna viejona por ahí La que usted quiera viejo pero... Vamos a sacar a la Cheyenne sin placa compaños Así la presentamos mientras por acá por la Cheyenne sin placa Aparte de la edición de Culiacán viejo y seguimos arremangando Pariante Contra vamos, jálase mi Ramón y dice Cheyenne negras sin placas Se pasó todas las trampas, se ha brincado cabellones, bajó y subió escalones Aquí por los manejones, a gente el decía por radio Ya se metió para el centro, manejando bien violento, se pasa todos los rojos, los ha burlado a su antojo, se la da de poderoso, como la ve comandante La sede con chico y con mal de hongos Sigan, sigan adelante, en escape no lo dejen, quiero ver a ese valiente, cuando lo tenga de frente, ya fue mucha la paciencia que han tenido los agentes Agarró toda la Obregón y de ahí le dio pal miradora y a más trocas no esperaban Llevo y se unió a la parvada, se bajó como si nada Y más grande fue la sorpresa No era lo que imaginaba Era una dama imponente, como esa no más hay veinte En todito el universo, dijo venga comandante, hay que arreglar muy bien esto, no su licencia ni nada Y esta Cheyenne es doblada Pues busca como defenderte, de lo que haces cual es tu fuerte Así le dijo el comandante, de aquella mujer influyente, se le quedó viento de frente Claro que si yo se lo explico Soy querida de un hombre rico Que se llama Gonzalo Insunza, es el hombre de las mazucas Él es mi vato y me mantiene, y cuando quiere él me tiene A él mucho le tiene respeto, vaya a acabar con este aprieto Yo soy vieja del macho prieto Con gran placer, vaya con Dios, esto ha sido una confusión Muchachas, sigas su camino y vayas de por donde vino Aquí no ha pasado nada y jamás volverá a pasarlo Ahí me saluda Gonzalo Ahí quedó compadre, por acá la Cheyenne se enfala con mi compa Cristian, de parte de la edición de Juliacan Biajón Ahí quedó compadre, por acá la Cheyenne se enfala con mi compa Cristian, de parte de la edición de Juliacan Biajón